Hola gente, ¿cómo va? Bueno, acá estamos, domingo por la mañana, vamos a hacer unos cuernitos para comer con el mate. Los ingredientes son 250 gramos de harina, 100 gramos de margarina, 2 cucharaditas y media de sal, le vamos a poner una pizquita de levadura disuelta en agua tibia, por último esto lo incorporamos con media taza de agua tibia. La estamos amasando, una vez que tenemos la masa, la ponemos en una brisa y la llevamos a un lugar tibio. Esperamos 30 minutos, vamos a hacer cuernitas para el mate. Vamos cortando en tiritas aproximadamente de 2 centímetros, el largo va variando según el ancho del cuernito. Enrollamos a la mitad, los pintamos con un poquito de aceite de maíz. Resultado final, unos cuernitos bien caseritos y un hermoso domingo. Manden su foto de la receta por privado y nosotros la ponemos en nuestro Instagram. Gracias Juanmi.